El próximo domingo la tiene ahora el Gullit Peña, el toque para Britos, Britos el servicio no va a cerrar, gol, 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 gol. De León estaba el gol en el banco, el colombiano Franco, 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 Faustino, Arizal, el centro rasante de Matías Britos entre las piernas del panameño Baloy, aparece en el segundo palo Arizal, arremate cruzado para Matiros Baldo.